Comencemos 8-5 Hacete esa mierda Sencillito La estrategia de siempre es de Solo bien Lo bueno es que ahora no soy yo el que va a sufrir Va, lo buscas Agarramos la cámara 15 Buscamos a este señor No esta Vamos a la 5 Señor si me molestes Que desgraciado Súper rápido A ver si vida No se espera ni un minuto Ni siquiera son las 1 Cálmense Buscámoslo otra vez Relax Son las 5 Ya lo mando a las 5 Reparemos audio Ok Digo esta en la 2 Esto esta sencillito Si ahora esta en la 2 Pero ahora Está ahí Ah si si Hola señor Springtrap Sigue ahí ¿Será que si yo presto esto? Que hiciste? Ya lo rompiste Mándalo para allá No se si lo rompiste Me vale verga Tengo que reparar esto Se vale pero ahorita va para allá y te mata No se si No se si No se si No veo nada Estas son pixelados Pero bueno No no Esta ahi Lo mando a la 2 Son la 1 Que no es un ataque Ningún animatronico Digo panco Para ganar facilito No esta Ahora esta Vamos reparamos Vamos reparamos Un sencillito estrategia 1% verificada Exactamente Imposible que te mueras Imposible Si te mueres es porque tiene el huevo malo Y es un error Si te mueres es porque no te lo compraste Exactamente Po de puta Ventilación Ventilación Lo tienes pirata Por eso es que no te funcionaba hasta aquí Cuando esta seguido pierde Mierda Me agarran con las manos el Verga Mándalo rápido Esta aquí Esta aquí Era una alucinacion eso Si si Hijo de puta El problema es que se fue Y ya no tengo audio Mierda Para que vean Alucinaciones Alucinaciones son una mierda Hello Esta ahi Al lado Seguro Si si Vi que Que paso allá Ok Ventilación 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 No Cámara Ah Esta la ventilación Ok Se fue Está bien Ok Esperemos Espérate que se vaya y lo vuelves a mandar para allá Y después Repara lo que vayas a reparar Esto esta sencillo papá Esto se gana Y a la primera Muevete 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 Pero bueno y entonces Quito cámara y se mueve Casi A ver Ahora Ahora Idiota ¿Dónde tu te crees que va? Estas castigado Para el auto de una vez Verde Te va a morir Si te va a morir Yo creo que te va a matar Ventilación Vamos a ventilación también Hijo de puta Me voy a llamarlo ahí Exacto Eso Estrategia simple función Yo creo que no funcionó eso No lo llamaste No lo llamaste No podía hacerme nada Si no podía hacerme nada Se me ha ganado los 3 Si que desgraciado Ay No Ahora El audio No Pero es que tu tienes mucha suerte Yo intento hacer eso y no jodas Nada Yo soy Jesús Ahora te haciendo tu Jesús Te dije la estrategia y así no te funcionó A mi si ¿Por qué? Bye ¿Cómo que no me funcionó? A mi si me funcionó Si después de cinco intentos Bueno Porque ya tu te la sabías ¿Cuál es la diferencia? Que yo lo estaba haciendo por primera vez Tu te la sabías después de que yo te eligiera Ya a mi me funcionó ¿Por eso? Yo tenía que intentar todavía para practicar Uno no se ha aprendido No se ha aprendido Nada chico Toma Para que se ha servido ¿Viste? ¿Cómo te ignora? El tipo dijo No lo voy a hacer este caso CPLL Ah Ya valiste Ay verga Ay verga ¿Viste? ¿Viste como no funciona? Ay verga Mierda Pobre de mierda Pirata de mierda La gente dirá que agresividad a este tipo aquí Hola Esa es nuestra forma de sino que nos queremos Señores Mierda ¿Y ahora? Ya valiste No sé dónde está Yo no lo he visto pasar Ventilación primero No, yo creo que era audio primero Bueno No, no Ventilación No vaya a ser que yo lo vea al frente Y sea él o no sé No sé a él o no sé qué carrizo Tres un sub una porc Ah, no Ya gánate ¿Viste? No creo que te mueras Acaba de ponerse las 5 Vamos conmigo No, no Ya gánate 100% confirmado Hemos ganado ¡Hey! No Daño algo así No, ya gánate Hoy sí gánate No está por aquí Bueno, se está jugando en la noche 1 Eh, está ahí ¿Dónde está? Está ahí Imagínate, está jugando en la noche 2 Ahí ¿No se ha ido todavía? No, no Bueno, ya gánate Ahora sí ganaste Tú ganas en 5 4 3 2 1 Eh Bueno, no apareció aún A la primera No Easy Bueno Facilito Adiós